Y un poco lloro por todo lo que perdimos, por todo lo que no hicimos, por todo lo que perdimos con ese hombre genial que se murió. Por ejemplo, ser actriz es una cosa muy compleja porque genera muchas envidias. La gente siempre siente que son ellos los que deberían estar ahí, no uno. Gracias.